Así que espero que se puedan llevar un recuerdo nuestro a partir de hoy Que no me olviden Y vamos a ver como dice, a ver Si andar caminos musiqueros has elegido compañero Quiero que sepas simplemente Somos la voz de la gente Somos un rayo de luz El agua en el desierto Corazón clave de sol O el caño soñador Amigos de mil andanzas Noches de celos, guardas de esperanza Si andar caminos musiqueros has elegido compañero Quiero que sepas simplemente Somos la voz de la gente Y a mi pueblo yo le pido Que luche y sea paciente Que todo va a cambiar Que se levante mi gente Que no se apaguen amigos Que me acompañen y canten conmigo a ver como dice Si andar caminos musiqueros has elegido compañero Quiero que sepas simplemente Somos la voz de la gente Si andar caminos musiqueros has elegido compañero Quiero que sepas simplemente Quiero que sepas simplemente Somos la voz de la gente Y sepas simplemente Vamos a dejar más que nos vamos Si arriba, 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 arriba ¡Ay cómo me gusta! ¡Ahí va! ¡Ai sí! ¡Constante! ¡Vamos! Que nos vamos En guitarra rítmica De Santo Tomé, Santa Fe Fuerte el aplauso Para Brian, el Toto A Prile, fuerte el aplauso En bajo Acá Ya está sufriendo porque sabe que hoy pierde el clásico Hoy gana Colón Hinchadentante De Santo Tomé, Santa Fe Fuerte el aplauso Y va, Baldo Aquí al ladito mío En guitarra De Rafaela Hinchado River, el amigo Fuerte el aplauso Ganamos Es guitarra eléctrica Aquí al río, ahí va Usted el aplauso Arriba, arriba, arriba Mercedes Vamos Acá atrás Es batería Sabalero también y nombre Es Santo Tomé, es Santa Fe Fuerte el aplauso, arriba, arriba Darío Messi Salva Vamos, siga, siga Ay, me gusta Ahora los voy a hacer cantar a todos A ver A ver si se la prefiero A ver, cortame la música Si andar camino No, 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 no No, no puede ser No puede ser Así vamos a perder el clásico A ver, vamos a probar una Si andar camino Has elegido Quiero que sepas Sí, sí, más o menos No, tampoco les voy a decir Oh Vamos a probar una con batería A ver si Se animan un poquito más A ver Vamos Si andar camino Has elegido Quiero que sepas Somos la voz de la gente Una más, a ver Si andar camino Más fuerte Has elegido Quiero que sepas Chao, gracias Somos la voz de la gente Si andar camino Has elegido Quiero que sepas Somos la voz de la gente Chao, gracias Mercedes Hasta la próxima Muchas gracias Gracias, gracias